bueno este otro día vamos a calibrarle las válvulas a un SPI 200 para los que no saben calibrar válvulas aquí estamos principalmente vamos a quitar desconectar cachimbo de la bobina vamos a quitar los tres tornillos que ya los quité ya adelantado para poder hacer un vídeo un poquito corto vamos a quitar los tres tornillos y quitamos el topo de válvulas quitamos el topo de válvulas y ahora para calibrar puntería recomiendo sacar bujía una manera de sacar la bujía para que para que puedas poner el pistón en el punto muerto superior como también sacar este tapón que también ya lo había aflojado sacarlo para que con una llave puedas moverlo y ponerlo a tiempo como sabes cuando está en tiempo le quitas este taponcito y ahí se aparece la T esa T tiene que estar en justamente en la línea que se marca ahí o sea la línea esa que está ahí vamos a ver si lo puedo enfocar ahí ahí está en tiempo y así es como se calibran las bujías las punterías las punterías entonces aquí particularmente se necesitan las las hojitas que ahorita en este momento no recuerdo como se llaman pero yo no las tengo esa es una de las herramientas que me faltan pero yo yo en lo particular calibro las bujías a mi pulso a mi pulso a mi pulso que la calibro entonces tiene que dejarlos con un poquitico de juego un poquito más de este lado que de este un poquito más de sonido pero ni tanto ni mucho ni muy poco tampoco tiene que nada más escucharse ahí tiene mucho entonces para calibrar tiene que con una llave 10 una llave 10 aflojar esta una llave 10 aflojar esta esta tuerquita esta tuerquita para poder mover para poder mover lo de arriba esta entonces para poderlo apretar y aflojar al gusto entonces no es recomendable que quede muy apretado porque si no va a fallarle la moto no va a prender va a quedar una válvula pisada entonces es recomendable dejalo con un mínimo juego mínimo juego mínimo 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 entonces así es casi aquí así es aquí tal cual de la misma manera entonces yo voy a calibrar las punterías ya saben por lo menos como se calibran unas punterías desde aquí bujía este tapón ahí es donde las calibran cuando ya el como se dan de cuenta de que se pueden calibrar si no tienen si su magneto por decirlo así no tiene esa T está demasiado gastado o si está demasiado gastado bueno una de las formas en la que se puede pueden hacer es conseguirse un destornillador y en el lado de la bujía meterlo y se van a dar cuenta que no pasa porque el pistón está en la parte muerta superior ahí el pistón está en la parte muerta superior no se le alcanza a ver porque no bueno no sé si lo alcancen a ver pero ahí está el pistón en la parte muerta superior entonces esa es otra de las maneras de la que saben que está a tiempo el pistón en la parte muerta superior la T al ras con esta línea y lo pueden mover por medio de este con un racha con una palanca entonces así es que se calibran unas punterías si yo tuviera la hojita le diría qué medida lleva el SPI para calibrarla pero como en este momento no las tengo cuando las tenga ya yo le indico las cuáles he probado en mi SPI entonces bueno esto ha sido el video corto pero explicativo el día de hoy espero que se suscriban y dale like compártelo y para seguir subiendo contenido y compartiendo mi conocimiento